A Estados Unidos, el desarrollo de las telecomunicaciones le trajo grandes ganancias políticas para defender su capitalismo con guerras digitales en vez de guerras militares. ¿Qué diferente su intervención en Brasil ahora que las más recordadas de los tiempos de las intervenciones en defensa de los gorilatos, verdad? Bueno, pero los resultados de lo sucedido en Brasil no cambian mucho entre un estilo y otro. Esta lucha interna contra un gobierno de izquierda provocó la vuelta de la derecha con la misma codicia que antes de Lula, pero en cuyo gobierno, claro, también se hicieron trastupijes y fuertes, ¿no? Como los contratistas de Petrobras, pues fueron quienes gobernaron a los políticos que cayeron en la cárcel. Ahora, dentro y fuera, serán lo mismo, serán del bando de la derecha.